Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del ravelín. El primero de marzo el presidente Mireya había anunciado, para este 25 de mayo, un gran evento gran, la firma, junto a los 23 gobernadores y al jefe de gobierno porteño, de un gran acuerdo en torno a 10 políticas de Estado, que bautizó el Pacto de Mayo. Esto no ocurrió. Pero no por ello el gobierno archivó el proyecto. Lo curioso del asunto es que gran parte del debate en torno al Pacto de Mayo ha girado en torno a si se firmaba o no, o cuándo, si se llegaba en mayo, si antes tenía que aprobarse la ley de bases, se especuló qué gobernadores lo querrían firmar, quiénes no, pero se habló poco y nada del contenido de dicho pacto. Se cuestionó que, más que el resultado de una negociación, como tendría que ser un verdadero pacto, apareciera un texto al que había que adherir al libro cerrado. Algunos gobernadores radicales dijeron que querían agregar más temas, como el financiamiento de la educación pública, pero no cuestionaron ni discutieron el contenido de los 10 puntos que presentó mi ley. Bueno, como con otros temas que deberían discutirse y no se discuten, desde el laberinto trataremos de aportar ideas para un debate. Veamos, pues, este decálogo. Empieza con un primer punto, que es la inviolabilidad de la propiedad privada. Es curioso ponerlo acá dentro de un pacto, como debería ser un pacto novedoso, este pacto de políticas de Estado, porque la Constitución Nacional ya garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada. En su artículo 14 dice que tenemos todos el derecho de usar y disponer de nuestra propiedad. Y en el 17 dice, cito, la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación, por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. ¿Qué sentido tiene entonces poner punto la inviolabilidad de la propiedad privada en el decálogo de mi ley? No se entiende. O sea, a menos que se quiera ir más allá de lo que dice la Constitución y prohibir las expropiaciones, pero bueno, eso sería inconstitucional. El segundo punto habla del equilibrio fiscal. Dice, el equilibrio fiscal es innegociable. Acá tendríamos primero que pedir más precisiones de qué equilibrio fiscal está hablando. Por ejemplo, ¿es el equilibrio fiscal primario o es el financiero? El primario no tiene en cuenta el pago de intereses, el financiero sí. Y en general tenemos dos, tres puntos del producto de diferencia entre uno y otro. ¿Cuál tiene que ser equilibrado? Y tiene que ser el gobierno central, la administración central o el gobierno general, es decir, la administración central más las provincias más los municipios. Pero también estamos hablando de un equilibrio fiscal de caja o de vengado. A ver, ¿qué quiere decir esto? El de vengado es lo que hay que pagar respecto de lo que se recibe. Y ahí tendríamos entonces el saldo fiscal. Pero el de caja es lo que yo pago efectivamente. Y si hago un pagadios, entonces estaría obteniendo el equilibrio fiscal, pero de manera trucha. Que es lo que está pasando ahora. Y otro punto importante. Estamos hablando de un equilibrio fiscal corregido por el ciclo o no. ¿Qué quiere decir esto? Un equilibrio fiscal corregido por el ciclo tiene en cuenta que en un momento de depresión como el actual hay menos ingresos fiscales que lo normal. Y entonces digo, bueno, voy a suponer que los ingresos fiscales son los normales, no están afectados por la depresión. Y desde ese punto de vista, entonces, el resultado fiscal va a ser mejor. El resultado fiscal corregido por el ciclo va a ser mejor que de otro modo. Y es importante porque si no, en un momento de depresión, en donde los ingresos fiscales caen, yo digo, tengo que tener equilibrio fiscal, entonces voy a cortar el gasto justo cuando tengo caída del producto. Entonces tengo caída del producto, caída de los ingresos fiscales, déficit fiscal, y entonces recorto más todavía el gasto y agravo la depresión y por consiente también el déficit fiscal. O sea, es muy importante el decir, bueno, voy a mantener un margen de maniobra para tener políticas anticíclicas o no. Es decir, o por lo menos no tener políticas procíclicas. Si yo me ato a un equilibrio fiscal, pase lo que pase, aún durante una depresión, quiere decir que voy a agravar la depresión con recortes del gasto. Y esto es lo que ocurrió en 2001. Recuérdese, ahí también teníamos, por ley, el equilibrio fiscal dictaminado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Bueno, ojo, este equilibrio fiscal innegociable, ¿qué quiere decir? Este es un dogma, entonces, que no está muy claro que lo que plantea, y si se lo toma de manera literal es muy peligroso, porque quiere decir que en una situación de recesión voy a recortar el gasto. Lo importante para un economista racional, lo importante es adaptarse a la situación, a las necesidades. Por ejemplo, para aplicar políticas contracíclicas, mantener o incluso aumentar el gasto público cuando la actividad cae. Pero también para enfrentar shocks inesperados, como la pandemia. Recordemos que en la pandemia, todos los países desarrollados, que tenían reglas fiscales muy rígidas, en torno a limitar el déficit o mantener un equilibrio, todos esos países pusieron esas reglas entre paréntesis mientras durara la pandemia. Y recién ahora empiezan a volver a aplicarlas. Ese es un primer punto. No es razonable tener un dogma de equilibrio fiscal innegociable, cualquiera sea la situación. Pero el otro tema, que me parece que es central, es cómo se tiende al equilibrio fiscal. Reduciendo las jubilaciones, como hizo este gobierno. La jubilación media cayó un 35% durante el gobierno de Milenio. O se apunta al equilibrio fiscal aumentando el cobro de impuestos progresivos, como es el impuesto a bienes personales, que este gobierno quiere prácticamente eliminar. ¿Cómo vamos al equilibrio? ¿Dejando de transferir recursos a las provincias, incluido el aporte para la educación? ¿Dejando de pagarle a las generadoras eléctricas? Eso tiene patas cortas. O es preferible, por ejemplo, suprimir las exenciones impositivas, que suman cinco puntos del producto, y de las que se benefician, entre otros, empresarios como Nicolás Caputo y Marcos Galperín. Bueno, está claro que la preferencia de mi ley es reducir el déficit mediante la contracción del gasto público, sin importar lo que esto significa en términos de actividad económica y en términos de nivel de vida de los argentinos. Y es lo que vemos en el tercer punto del Pacto de Meus. Es el que dice que debe reducirse el gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno. Esto significa 11 puntos porcentuales de reducción, puesto que el actual nivel es de 36 puntos del PBI, tendríamos que pasar de 36 a 25. es tan alto 36% del PBI y en realidad no, si lo comparamos con el promedio de América Latina. En 2023 era del 35,3. Nosotros en el 23 estábamos en 36, ahora probablemente bajemos a eso, bajemos de 35, pero bueno, estamos en el mismo nivel que el promedio de América Latina es muy por debajo de Brasil y que tiene 48% del Producto Bruto Interno como gasto público. China tiene 34%. el Reino Unido un país capitalista liberal 39%. España 43% del PBI de gasto público. Alemania 46%. No nos queremos parecer Alemania no es que vamos a ser Alemania dentro de, no sé, 20, 25 años. 46%. Y mi ley quiere bajarlo a 25. Italia tiene 48% del PBI como gasto público. ofrece 52%. En realidad el peso del Estado aumenta con el nivel de desarrollo, no disminuye. Por eso el objetivo de reducir los ingresos, el gasto fiscal, de reducirlo a 25%, no suena razonable a 25% del producto. Porque ni es tan elevado el gasto actual ni es fácil de disminuir sin afectar fuertemente la economía y la sociedad. No digo que todo el gasto esté bien hecho. Es posible que hay algunos aspectos que habría que aumentar el gasto en algunos rubros y disminuirlos en otros. Pero no es que estamos en un nivel insoportable. y es difícil de disminuir este gasto fiscal sin afectar fuertemente la economía y la sociedad. En economía uno de los temas recurrentes es que el gasto fiscal es una variable que cuesta disminuir. Es inelástica. Aquí se propone disminuir el gasto público y disminuirlo en 30%. Del 36 al 25. ¿Cómo sería posible hacer eso? Bueno, un candidato evidente al recorte son las prestaciones de la seguridad social que están en torno a los ocho puntos del Producto Bruto Interno. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado va a dejar de pagar jubilaciones. ¿Quién las va a pagar entonces? Ah, las AFJP. Igual esto tardaría varias décadas porque el Estado tendrá que seguir pagando a los jubilados actuales hasta que se muera. Esta película ya la vimos. Es la película en donde las AFJP hacen negocio, el Estado pone la plata y el país se arruina. Y tiene déficit fiscal creciente. Si esta película ya la vimos y era muy mala en la versión original el remake va a ser aún peor. Además de jubilaciones ¿qué otra cosa puede el Estado dejar de gastar? Inversión pública. Alrededor de 3, 3,5 puntos del producto. Bueno, sabemos lo que pasa cuando se recorta el gasto público por ejemplo en trenes y no se reponen cables que han sido robados o cuando no se gastan 40 millones de dólares para continuar con la inversión del gas y ahora falta gas y el sector privado no reemplaza el gasto público y ahora la falta de gas significa que el Estado va a tener que importar 500 millones de dólares se ahorraron 40 se gastan 500. Lo barato sale caro ¿sabe? Y como el sector privado no reemplaza al sector público en el gasto las cosas no se hacen y la infraestructura se deteriora y eso sale caro. Recortar que las universidades 0,7 puntos del producto las remuneraciones de las provincias educación menos gasto en educación en salud en seguridad en administración recortar las transferencias corrientes al sector privado de la administración nacional eso va a hacer aumentar las tarifas ¿cuál es la conclusión? Las familias y las empresas si se gasta menos si el Estado gasta menos van a pagar menos impuestos pero van a pagar más a las IFJP a las prepagas van a pagar más por electricidad por transporte gas, agua por educación privada y al final van a empeorar su nivel de vida y los que no tengan ingresos suficientes se les cerrará el acceso a la educación a la salud a la jubilación a los servicios básicos vamos a ir a un país para ricos un país con la mayor parte de la población excluida una sociedad individualista carente de solidaridad y de proyecto común bueno no es el país que queremos continuar